¡Llegamos! Rockola Gustos musicales que forman parte de Tu Vida ¿Qué está pasando? ¡Llegamos! 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 Grabé tu nombre en mi barca Me hice por ti marinero Para cruzar los mares Surcando los deseos Estamos comenzando apenas a escuchar la rockola, la música que hay en el dispositivo de Paulina Gamos. Paulina, muy buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le va? ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo está Román? ¡Buenos días a todos! Me siento despertar demasiado temprano para la cuarentena. Se arregla usted muy bella como siempre, impecable. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Bueno, un esfuerzo como hace, tú sabes. Paulina, esta canción, este tema de Rocio oscurado como una ola, ¿a qué momento la lleva? ¿Con qué compañía la ubica? No, yo no la ubico con ninguna compañía. Es decir, son canciones que me gustan. Nunca las imagino acompañadas por alguien. Es muy romántica, muy bella, pero también es triste. Me gusta, es una canción que me gusta y que de vez en cuando oigo, pero no la relaciono con nada en especial. ¿Y la ubica en una época? ¿Le lleva algún momento especial? No. ¿Tú sabes qué esas son? Yo creo, yo te mandé, yo mandé una lista de las canciones, vamos a llamarlas, como de los 50 para acá, que ya sé bastante. Porque si te pongo las canciones de mi juventud, de cuando yo era muchacha y comencé a bailar, creo que están en algún petroglifo por allí. Pues son, tú sabes, son canciones demasiadas. Los Panchos, Toña la Negra, Agustín Lara. Bueno, yo no soy de la época de Carlos Gardel, pero me gusta Carlos Gardel, me gustaba desde joven. Es decir, el Barbarito Diez, es decir, son, no sé si aparecen, creo que en YouTube aparecen todavía, pero, y es un petroglifo, pero no. Tampoco es que no va a llegar a la época del gramófono, no exagere, ¿no? No, no, hasta allí no tanto, pero en verdad, yo comencé mi vida de, es decir, a bailar y todo eso con ese tipo de música, con los boleros, los Panchos, después, bueno, ya cuando me casé venía Lucho Gatica, los Cinco Latinos, ese tipo de música. Pero no, ya eso no lo oigo, es decir, yo ahorita, es decir, la música que oigo fue la que te mandé, cosas más recientes. ¿Qué tan importante es la música en su vida? ¿Cuánto la acompaña? Mira, es lo más importante quizás de todas las artes, es la que más me gusta. Es más, yo siempre lo he dicho muchas veces y yo siempre quise ser cantante, pero no cantante, cantante de ópera. Incluso me quise inscribir en la Academia de Música, mis padres no me lo permitieron, pero a mí lo que más me gustó toda mi vida fue la ópera. Pero como no pude ser cantante, terminé siendo política. De alguna manera los políticos somos un poco actores, somos cantantes, pues, y bueno, entonces elegí una profesión que se parecía más a la de cantar y actuar, que fue la de ser política. Y si no me equivoco, si no me falla la memoria, fue usted presidenta del CONAC, ¿no? Del Consejo Nacional de la Cultura, fue ministra de Cultura. Y presidenta, fui ministra de Cultura, sí. Claro, y la música entonces, expresión artística por excelencia, ¿siente que le dio un impulso a la música en su gestión? Sí, creo que sí, es decir, bueno, mira, realmente, te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba, yo fui directora de Información del Ministerio de Educación en el año 1975. Y quizás una de las primeras personas con las que conversó José Antonio Obrecht cuando iba, cuando tuvo la idea de formar el sistema, fue conmigo. Éramos, nos conocíamos, éramos amigos, y él me fue a visitar al Ministerio de Educación y me dijo que tenía esa idea. Ahí me pareció excelente, yo te hice inclusive a promocionarla, pero yo tenía una columna en el Nacional, casi un semanal, y tenía otra. Entonces, yo le di el impulso que podía dentro de mi presupuesto, pero tengo que reconocer que el mayor impulso se lo dio Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, además lo nombró ministro de Cultura, y fue cuando el sistema, que para mí es una de las mejores cosas que le han pasado a Venezuela, fue cuando tuvo el mayor apoyo por parte del gobierno. Estamos escuchando de fondo, Bárbara, con Gar de León. ¿Fueron así? Son las 8 y 17 minutos de la mañana. Paulina, hagamos nuestra invitada. Paulina, hablando de cultura, de música, de educación, yo soy de los que votan por la enseñanza, ejemplo, del 4 en las escuelas. A mí me hubiera encantado que desde pequeño en mi colegio me hubiesen enseñado a tocar 4. Pero la cultura como imposición, no. ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre la necesidad de impartir cultura y, bueno, que no se sienta como una obligación? Mira, yo acabo de escribir una nota, me lo pidió Soria Hecker, por cierto, Soria Hecker de Torres, ella está escribiendo un libro sobre la Venezuela, que nosotros vivimos, no la Venezuela de la Cuarta República, la Venezuela antes de todo esto que está pasando. Me pidió que escribiera algo sobre la Escuela Experimental Venezuela, donde ambas estudiamos nuestra primaria, donde estudió Teodoro Pecoff, estudió Cabruja, estudió Isancho Crón, estudió el que fue presidente del Metro de Caracas, el primer presidente. Es decir, fue una escuela que formó Ciudadanos, formó gente. Y una de las cosas que yo recordé es que en los recreos, los altavoces de la escuela pasaban, música de Tchaikovsky, música de Beethoven, música de... Es decir, nosotros oíamos música clásica, lo que se llama música culta, música clásica o académica, por los altavoces de la escuela, sin saber de qué se trataba. Pero yo creo que era una manera, sin obligarnos a que los muchachos nos acostumbráramos, acostumbráramos a nuestro oído a oír una música diferente a la que se oía por la radio. ¿Tú te acuerdas que aquí en esa época, cuando se oía música clásica, se oía música de muertos? Cuando se moría alguien importante, todas las radios se ponían... Decretaban no sé cuántos días de duelo, pero todas las radios pasaban música de muertos, que era Beethoven, Chopin, Chaikovsky, los músicos de Mozart. La música de muertos era la música académica. Paulina Gamos, yo no encuentro reggaetón en su dispositivo, ¿por qué? Jamás, nunca ni reggaetón, ni eso que se llama rap, esas cosas. Ni siquiera salsa, mira, yo puedo... No es que me moleste oír salsa. Ah, mira, no te puse ahí, me encanta, por ejemplo, me gusta muchísimo Juan Luis Guerra, me encanta el merengue de Dominica, me encanta el merengue venezolano de toda mi vida. Yo creo que cuando ustedes pusieron el merengue allí, yo no sé si yo estaba en pantalla, pero yo estaba moviendo los hombros, el merengue que pusieron antes. Bueno, mira, me gusta, pero salsa no. Con el perdón de mi querido amigo César Miguel Rondón, yo jamás en mi vida pondría una radio para oír salsa. La oigo y no me molesta, pero no es una música que sea la música que me acompaña. Mira, yo escribo y siempre yo tengo en mí una cosa que no sé si está pasada en boda, pero se llama iPod. Lo tengo con la música que a mí me gusta. Tengo ópera, tengo todas esas canciones que tú acabas de mencionar, que yo te envié, pero cuando yo estoy trabajando, no estoy escribiendo porque entonces me desconcentro. Pero si estoy viendo mis mensajes en la computadora, que te hablo cuando estoy en Caracas, ahorita no estoy, tengo mi iPod con la música que a mí me gusta sonar, me acompaña. ¿Para qué es buena la música? ¿No para trabajar? ¿Entonces para qué? ¿Para cocinar? ¿Para descansar? No, mira, para cualquier cosa, para cualquier cosa. O sea, a mí me encanta hoy música en cualquier momento, en cualquier condición. Es más, yo voy todos los jueves por la tarde a unas clases de ópera, no para cantar lamentablemente, pero para que es de apreciación de la ópera con una maravillosa profesora que se llama María Gracia Strum y la disfruto. Es decir, son tres horas que pasamos, vemos un video con una ópera famosa, la profesora nos explica en qué momento, por qué se hizo, de qué se trata los cantantes. Y para mí ese es el mayor relax, yo espero con ansiedad que lleguen los jueves por la tarde para ir a mis clases de apreciación de la ópera. ¿Y qué podemos comentar, por ejemplo, de Montserrat Caballé, de Casta Diva? A ver, de lo que suena de fondo, de lo que escuchamos ahora. Si estuviera en una de esas sesiones de los jueves, ¿qué dirías sobre esta pieza? Bueno, es maravillosa, cantada por... Bueno, mira, esa pieza es clásica de muchísimas sopranos. Casta Diva, en Montserrat Caballé, fue una mujer, todo el mundo se acuerda de ella, era muy, tenía un gran sobrepeso, pero era encantadora. Aparte que tenía una voz preciosa, una voz... Fue una de las más grandes sopranos de nuestros tiempos. Era una persona encantadora, ella estuvo en Caracas, en el Teresa Carreño, y realmente fue un espectáculo inolvidable por su encanto personal. Ahora, desgraciadamente en estos momentos, los cantantes de ópera tienen que ser flacos y bonitos. Ellos, tanto los hombres como las mujeres, porque ahorita se acostumbra a hacer la ópera con video. Si la gente, todo el mundo, la gente va, puede ir a ver la ópera personalmente, pero tú quieres buscar una ópera por YouTube o cualquier cosa, ve el video. Y está una soprano espectacular rusa, que se llama Ana Netrebko, que aparte de ser una gran cantante, una maravillosa cantante, es preciosa, es muy sexy, cada espectáculo de ella es realmente un espectáculo. Entonces, ha cambiado eso. O sea, ya tú no puedes... Montserrat Caballé no hubiera podido ser una cantante de ópera, salvo para discos, pero para presentarse en un espectáculo en esta época. Porque la filman, te imaginas, entonces, por ejemplo, Gilda, la de Rigoletto, con 100 kilos de peso, eso no puede existir. Es decir, yo tampoco podría ser que mi vida sea gorda. No como Montserrat Caballé, pero tú sabes, hubiera tenido que estar permanentemente en dieta para poder cantar ópera en un escenario. Ay, nuestra invitada es Paulina Gamos, de quien escuchamos y disfrutamos la buena música de su rockola. O sea, ¿de quién diría, Paulina, que es la mayor influencia de la música que escucha? ¿De quién heredó el gusto musical? Mi mamá le encantaba la música. Mi mamá, pero mi mamá era... Mira, mi mamá nació en Grecia, pasó a los primeros su infancia en Palestina, en Jerusalén, y llegó a Venezuela en 1929. Pero ella, nosotros somos sefarditas, somos sefardíos, somos originarios, descendientes de los judíos expulsados de España. Y por alguna razón, mi mamá tenía pasión por la música flamenca, por la música española. Bueno, los músicos y los cantantes de aquella época, uno que se llamaba Angelillo, no me lo oía y lloraba, porque él decía, adiós mi España querida, la vida, y entonces mi mamá empezaba a llorar, esa es la pasión, ¿sabes? Con mucha tristeza, la entusiasmada, le gustaba mucho la música flamenca. A mí no me gusta tanto. Es decir, yo puedo ir a un espectáculo flamenco y lo soporto media hora, ya después de eso no, salvo que sea Joaquín Cortés. A Joaquín Cortés, que lo vi en Teresa Carreño, yo ese día sentí que después de Dios estaba Joaquín Cortés. Era algo fuera de toda... Es decir, a mí me llevó a otro, me elevó a otros niveles, a otros estratos. Pero a mí el flamenco ni el bailado, ¿sabes? No me gusta mucho decir, me fastidia un poco. Qué hermoso reconocer la excelencia en alguien, ¿no? Llegar a ser el máximo exponente en cualquiera sea el área en la que uno se desempeña, en este caso. Creo que es una de las cosas que yo nunca, bueno, he ido a 10.000 espectáculos toda mi vida, así me ha gustado. Desde muy joven, mira, yo siempre cuento la anécdota, que el día que yo me casé por civil, o sea, mi matrimonio no era el matrimonio importante, si fue en un juzgado, en una fiatatura, no sé dónde. Mi esposo se fue a un partido de béisbol, y yo me fui a oír al violinista Mishaima, en el Teatro Municipal, en la galería. Yo no tenía dinero para poder pagar el patio, pero nosotros íbamos a la galería, costaba 10 bolívares, creo. Ir a la galería del Teatro Municipal para ver a los mejores, más grandes músicos, pianistas, cantantes, que llegaron a Venezuela. Era un gran violinista llamado Mishaima, y nunca voy a olvidar lo que tocó esa noche. Tocó la fantasía española de... Ahora se me olvidó el nombre del autor. Bueno, acuérdate que por mi edad se me pueden olvidar de alguna cosa. Pero bueno, pero fue extraordinario. Me acuerdo de Mishaima y me acuerdo de lo que tocó. Y bueno, siempre me gustó eso. Sí, me gustó la música a toda mi vida. Es más, mira, yo vivía al lado de la Comercial Oriente, y el dueño era Oscar Centeno Lucinchi, que fue muy famoso porque Oscar Centeno Lucinchi tuvo un papel importante en la Junta Revolucionaria de Gobierno. Yo en ese momento no lo sabía. Era la época de Pérez Jiménez. Mi papá nos daba 15 bolívares semanales. Era nuestra mesada para todos. Yo estaba ya en la universidad, tenía el recuerdo de pagar mi transporte, bueno, comprarme una merienda, lo que fuera. Pero yo ahorraba para comprar discos en la Comercial Oriente, que era una venta de discos. Y empecé a comprar mis discos de ópera y todo ahí en la universidad y a guardarlo. Ahí cantaba ópera, ¿tú sabes cómo? Yo agarraba el libreto porque venían los discos esos de pasta, venían con un libreto en inglés, en inglés y en italiano. Entonces, bueno, en el idioma de la ópera. Entonces yo agarraba y hacía el movimiento de la boca como si yo fuera María Cala o Renata Tebali, o sea, la cantante que estaba en el disco. Porque toda la vida me encantó. Qué bonito. Acabamos de escuchar a Louis Armstrong. Allí estaba como en un muy segundo plano. Louis Armstrong con What a Wonderful World. Y sí, este inicio, este intro de esta canción, lo conocemos muy bien todos, ¿no? Pablo Milanés. Vamos a escuchar unos segundos de Pablo Milanés con este gran tema para vivir. Que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiaré en ti Y ahora ves lo que pasó al fin nació Al pasar de los años El tremendo cansancio Que provoco ya en ti Y aunque es peligroso No tienes que decir Hay canciones que tienen letras de esas que erizan, ¿verdad, Paulina? Esa canción, bueno, esa canción sí la relaciono con un momento de mi vida que fue cuando yo me divorcié. O sea, no estaba, no existía para el momento en que yo me divorcié. No sé si existía, pero la relaciono con ese momento porque siempre es triste Aunque fue un matrimonio, un divorcio acordado y fue muy Es decir, mi exesposo y yo somos excelentes amigos No tenemos ningún problema entre ellos, entre nosotros, perdón Pero esa canción la relaciono con una ruptura Es una ruptura y es hermosa ¿Sabes qué? Ayer alguien me dijo Ay, vas a poner a Pablo Miranés, él es cubano, no sé qué Mira, en ese aspecto yo no pondría las canciones con contenido político Ni de Pablo Miranés de Silvio Rodríguez porque no la pongo, no me interesa Pero, bueno, aparte de que él se arrepintió Yo ahora vivo en Miami, todas esas cosas Tengo que reconocer que es un tremendo compositor Que sus canciones son hermosas, que me gustan Y yo no, pues es como el caso, te voy a poner el caso de Dudamel Yo siempre he tenido la convicción de que Dudamel No sé si es, pero fue chavista Y se lo respeto, es decir, la gente tiene derecho a ser chavista A hacer lo que sea Yo lo que no, si él fuera un propagandista del chavismo O sea, fuera una persona que está propagando el chavismo Por todo el mundo, no lo aceptaría No me gustaría Pero el hecho de que sea, de que tenga un sentimiento político No le quita que sea un tremendo músico O sea, es un gran músico, pues es un gran director Es decir, es un gran venezolano Es una persona que cuando va a todas partes del mundo Se dice Dudamel, es venezolano Y eso es algo que a mí me gusta Paulina, ¿el himno de Acción Democrática no está en el iPod o está en el corazón? Bueno, mira, está en el corazón, además me lo sé Tú sabes que cuando yo empecé en Acción Democrática Como yo no fui fundadora del partido Eso es casi un delito Bueno, yo cuando el partido se fundó Yo tenía cuatro años, cinco años de edad O sea, yo nací en el 37 y se fundó en el 41 Yo siempre fui una Mi mamá dice que yo fui una niña precoz Pero no tanto como para estar en Acción Democrática a los cuatro años En la fundación del partido Entonces los adecos, muchos adecos Me echaba en carga Ella es una recién llegada Y había que aprenderse el himno Porque si por cualquier circunstancia En medio de un acto Yo no cantaba el himno, imagínate A mí me psiquitrillaba Entonces el himno me lo sé perfecto Mira, está aquí el corazón Es decir, yo lo oigo y me emociono La gente dirá que es ridícula O que es cursi No, no, no Oigo el himno de Acción Democrática Pero también oigo el himno El himno de Venezuela me encanta Cuando lo oigo tocado por una orquesta Por una orquesta Por una orquesta sinfónica Bueno, ¿qué te digo? Yo en mi escuela tenía un himno Yo me lo sé Acá en ese artículo que acabo de escribir Bueno, yo salí de la escuela a los 11 años Nunca se me olvidó el himno en mi escuela Venezuela, tus clarines, tus zarados Venezuela Sí, me lo sé Sí, los himnos El himno Mira, aprendí la marselleza Me lo enseñó mi profesora de francés En segundo año Y me la sé completica Yo voy a Francia Y si el examen para ser francesa es el himno Lo puedo cantar perfectamente El himno de Colombia me lo sé Me lo sé Porque cuando los juegos panamericanos en Venezuela A todas las escuelas públicas Nos obligaron a aprender los indios Los panamericanos Los juegos bolivarianos Los himnos de los países bolivarianos A mí se me olvidó el de Perú Y el de Ecuador Pero el de Colombia Lo tengo clarito Igual con el colegio En el colegio no solamente está el himno del colegio Hay un himno El fundador Por San Ignacio de Loyola Está el propio himno de Loyola Hay varios himnos Como la banda Sí, sí, sí Sí, esas cosas No solamente las arrastra uno en la vida Sino que además Erizan Emocionan Cuando se escuchan A un año después Así es Paulina Gamos Nuestra invitada Madre, abuela, bisabuela ¿Habrá alguna canción Que haya pasado en la familia De generación en generación Que la hayan escuchado Por muchos años en casa? Tendría que preguntarle a mi hija Raquelita ¿Hay alguna canción Que haya pasado de generación en generación En nuestra familia? Que a ti te guste Y a mí también La verdad es que no sé Tengo a mi hija aquí al lado Y no Ella no se acuerda tampoco La verdad es que no sé Yo no creo Yo creo que sí Puede ser en la tiba Que es el himno de Israel Yester Ay, bueno Yester de ella A mi hija le gusta Me encanta Yo te la puse Entre las canciones Que me gustan De los Beatles Yester de Michelle Esas canciones De los Beatles me encantan Esas quizás Si pasaron de generación Barbara Streisand Le gustan mis sobrinos Le gustan mis hijas Le gustan mi Es decir a gente Pero ya con mis nietos No sé Yo creo que con mis nietos No debo tener los productos Y de los nietos Sí, de fondo Barbara Streisand Con Neil Diamond Pero cómo no Complacernos, ¿no? A todos Con Yester de Michelle John Lennon Paul McCartney Caldol Vamos a escuchar Unos segundos De este gran tema Paulina Paulina, si a la Venezuela de hoy Esta que vivimos Año 2020 Hubiera que ponerle Una canción ¿Qué ritmo Tendría esa canción? ¿Sería eso Un trap Un rap Un reggaetón Un merengue No sé Sería joropo Tango Rock pesado ¿Qué ritmo Le pondríamos? La música de fondo De alguna película De terror Yo como no me gustan Las películas de terror No, tú sabes No, tú conozco Quáles, quiénes son Los autores Pero yo le pondría La música de fondo De alguna película De terror Yo creo que hasta El reggaetón Que a mí no me gusta Y que tiene unas letras Horriblemente pornográficas Y horrible Feísimas Yo veo mis nietas Que tienen 4, 6 años Están cantando reggaetón Y ellos no saben Lo que están cantando Y lo que dicen Es espantoso Pero ni eso Eso me parece Todavía demasiado elegante Para lo que estamos viviendo Por eso te pondría De fondo La música De una película de terror Si algún día Seguirá el cambio En Venezuela Que en algún momento Ocurrirá ¿Con qué canción Celebraría ese Bueno, yo no sé Si la voy a celebrar Yo cada vez estoy más Convencida de que Yo no voy a estar Es decir Ojalá esté equivocada Si yo siempre he tenido Mucho Siempre he sido optimista Pero últimamente estoy Tú sabes Bueno, va a ocurrir un cambio Alguna vez va a ocurrir Pero yo no sé Si va a ocurrir Mientras yo estoy viva Yo tengo 83 años Pero este Mira, yo no sé Yo creo que el himno De la alegría de Beethoven El himno de la alegría De la novena Sinfonía de Beethoven Sí, sería el que pondría Yo como El día que logremos La liberación de Venezuela Es decir La salida de la pesadilla Paulina Quiero agradecerle Y mire Esto ha sido absolutamente ¿Cómo es que se llama? No he colocado Siquiera alguna canción Ha sido totalmente aleatorio Este recorrido Que hemos hecho Y repetimos con Pablo Milanés Y qué bueno Cerrar con esta buena canción Yolanda Paulina Gracias por acompañarnos Muchas gracias a ti también Y a todos los que nos están viendo Y oyendo Muchísimas gracias Fuerte abrazo Gracias Pablo Milanés Yolanda 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 Yolanda